Aún quedan semanas para la Navidad, pero esa magia solidaria ya comienza a sentirse. Detrás de cada Belén se esconde una historia única, pero esta lo es muy especial. Este Belén fue una sorpresa mágica como muchas de las cosas que pasan por estas épocas navideñas. A raíz de Ana Belén, que es una mamá de Afanion, se puso en contacto Luis Mateo con ella y sabía que era una familia de Afanion, entonces le dijo que tenía un portal de Belén y que quería que fuera para nosotros, que quería que hiciéramos una rifa y que con su portal de Belén se pudiera obtener algún beneficio para los distintos proyectos que llevamos a cabo en la asociación. Así es, Luis, belenista profesional y destacado en ferias artesanas nacionales del sector, elaboró con sus propias manos este Belén único para la Asociación de Familiares de Niños Enfermos de Cáncer. Decidí que Afanion se merecía tener una casa mía para que ellos hagan una rifa y saquen dinero para los niños. Luis convierte las casas típicas de las afueras de los pueblos en auténticos belenes con todo tipo de detalles, desde telarañas, tejas rotas, esconchones. Luis lo tiene claro, este Belén debe de ayudar a la lucha contra el cáncer infantil. Con esta donación que saquen un dinerito para ayuda para el cáncer y para los niños, y hombre, que saquen algo positivo, porque de hecho no es la primera, vamos, no va a ser la última, es la primera pero no la última. Yo les pienso donar una casa cada año. Por solo un euro pueden participar en el sorteo de este Belén artesano y ayudar a Afanion. Desde entonces estamos súper ilusionados porque es algo único, es una pieza preciosa, y estamos muy ilusionados y queremos que esto se quede en Afanion, en las familias de Afanion, en Ciudad Real, y le pedimos a toda la gente que quiera que colabore, que puede comprar una papeleta, que solamente vale en un euro, y ojalá se quede por aquí cerca y podamos seguir disfrutando de él. Los interesados en participar en esta rifa solidaria para conseguir este Belén artesano pueden dirigirse a la asociación Afanion, a su tienda solidaria en el Callejón de los Huertos, o en la tienda Piecitos en la calle Calatrava. Además, cualquier establecimiento puede colaborar vendiendo papeletas. Yo creo que aparte de la obra que realiza Luis, que es preciosa, luego lo bonito que ha hecho, que ha sido donarlo a la asociación, y bueno, pues es un doble fondo. Solamente por un euro puedes participar y llevarte la obra, entonces merece la pena, y agradecer a Luis que haya hecho esa obra, que hay que tener en cuenta que todo eso lleva muchísimo trabajo, muchas horas de dedicación, y hay que valorarlo, y hacer eso de forma altruista para una asociación, pues por supuesto que hay que agradecerlo. Si aún no han preparado su Belén, ya tienen una oportunidad de cambiar su nacimiento.